... Estamos gestionando la actividad de unos 500 investigadores. Hay 20 proyectos ahora mismo en marcha con fondos públicos competitivos. Eso demuestra mucha calidad, pero también tenemos 11 proyectos privados. Es uno de los orígenes de los institutos, acercar a la investigación clínica todo el soporte básico que tenemos en las universidades, en el CSIC y en los centros tecnológicos. Creemos que este instituto es una herramienta para que vuelva la credibilidad, para que nuestros profesionales se lo crean. Podemos hacerlo, tenemos herramientas, tenemos conocimiento, tenemos gente en muchos sectores que nos pueden ayudar. Sociedad comprometida, patronos comprometidos. Es decir, esto es una apuesta seria.